Chávez a un paso de la PGR. En la información internacional, PGR recibe a procurador estadounidense llenos de portes, Indianápolis contra los delfines. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más a través del espacio informativo de Ovación Estabelloso Christian Márquez. Permítame acompañarle y presentarle las noticias más importantes del día. En la información nacional, Arturo Chávez Chávez, aspirante a ocupar la titulación de la PGR, pasó ya al primer filtro ante integrantes del Senado. Aún falta que el Pleno del Senado de la República dé la mayoría. Arturo Chávez Chávez, aspirante a ser titular de la Procuraduría General de la República, compareció por más de cinco horas ante senadores integrantes de las comisiones de justicia y estudios legislativos primera del Senado de la República. La comisión aprobó el dictamen que señala que Chávez cumple con los requisitos de acuerdo a la ley, con lo cual lo pone como elegible para dicho cargo, aunque todavía falta que el Pleno del Senado apruebe el dictamen. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. Y continúan las lluvias de la capital de la Ciudad de México. Una fuerte tombra afectó al al sur de la ciudad con el desbordamiento del río Magdalena y la presa Ansaldo. Una fuerte lluvia que afectó el sur de la Ciudad de México dejó como saldo el desbordamiento del río Magdalena y de la presa Ansaldo en la delegación Magdalena Contreras. Se produjeron daños totales en 22 vehículos de una agencia automotriz y a su vez el agua llegó a la ventanilla de los autos que se encontraban en el estacionamiento del centro comercial Plaza Loreto en la zona de San Jerónimo. Para Ovaciones TV, Paulina Herrera. Y el rebrote de influenza no solamente en la Ciudad de México sino en algunos estados de la República Mexicana ya cobró la primer vida de este rebrote. Este deceso se encuentra en el estado de Querétaro. En el rebrote de influenza la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro confirmó el fallecimiento de una persona por el virus de la influenza H1N1. Este deceso es el primero en el rebrote de la enfermedad en el país. De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud, a la fecha se suman 488 personas a las que se ha detectado la presencia del virus. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. Y en la información internacional, su procurador estadounidense visita México en especial las instalaciones de la PGR. Aquí los detalles. En su procurador federal de Estados Unidos, Lanny Brower, se reunió con funcionarios de la PGR. La dependencia mexicana informó que el encuentro bilateral tuvo el objetivo de dar continuidad a las acciones de colaboración entre ambas instituciones en materia de combate e investigación del tráfico de armas, drogas y el intercambio de información. Para Ovaciones TV, Paulina Herrera. Es momento de pasar a otros temas. Ya tengo lista la información deportiva con el señor de los deportes, Mauricio Mexica. En el juego de lunes por la noche en la NFL, los potros de Indianapolis vencieron 27-23 a los delfines de Miami en un juego donde brilló Manning en una noche de estrellas. Y es que las celebridades que poseen acciones de los delfines de Miami hicieron su entrada al estadio Land Shark por una alfombra naranja al estilo Hollywood. Pero fue Peyton Manning quien se robó el espectáculo a lanzar dos pases de touchdown y llevar a los potros de Indianapolis a una victoria viendo de atrás por 27-23. Stephen Rose, dueño mayoritario de los delfines y sus socios Jimmy Buffett, los tenistas Serena y Venus Williams, Gloria y Emilio Estefan, así como Marc Anthony y Jennifer López, además del invitado de honor el golfista Tiger Woods, ingresaron al inmueble como las estrellas que son. Pero Manning también se comportó como la luminaria que es al completar 14 de 23 envíos para 303 yardas sin intercepciones. Es lo que sucede en la NFL y dando un giro drásticamente. Nos vamos al fútbol, fútbol y el fútbol internacional porque Pachuca estará enfrentando esta noche en la Liga de Campeones de la CONCACAF al Isidro Metapan. Para Ovaciones TV, Mauricio Mejía. Ahí está la información deportiva gracias a nuestro compañero Mauricio Mejía. Así son las reacciones en la NFL. Ahora pasemos rápidamente a la información financiera. Hoy el dólar está cotizando hoy a la compra en 12,99. Se encuentra a la venta en 13,43. Hasta aquí las noticias. Gracias por habernos acompañado una vez más a través del espacio informativo de Ovaciones TV. Le presentamos las noticias más relevantes del día de hoy. Yo soy Cristian Márquez. Les invito a que estén pendientes de nuestros espacios informativos a través de www.ovaciones.com. También ponemos a su disposición nuestro mail. Comuníquese con nosotros a través de ovacionestv.com. Nos ha quedado bien informado. Gracias por habernos acompañado y mañana lo espero con más información. Que pase usted un excelente día. Gracias por ver el video.